En el Perú, existe una escuela en donde los profesionales del mundo de los negocios se transforman en agentes de cambio para la sociedad. Acompáñanos a conocerla. Somos Centrum PUC, la mejor escuela de negocios del Perú y una de las 10 primeras de Latinoamérica. Llevamos más de 20 años brindando excelencia académica a nuestros alumnos. Y contamos con acreditaciones internacionales que lo certifican. Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo innovador y transformacional. Formamos agentes de cambio que piensan y actúan estratégica y globalmente. Líderes con sólidas capacidades gerenciales que agregan valor a sus organizaciones. Bajo una perspectiva de innovación, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Educamos en negocios para un mundo mejor. Gracias a nuestros acuerdos con las mejores escuelas y universidades del mundo, podrás integrar una experiencia internacional, desarrollando habilidades multiculturales que te conviertan en un líder con visión global. Ampliando tus redes de contacto más allá de las fronteras y tu desarrollo profesional y personal. Fomentamos un sistema de inmersión cultural para generar ciudadanos conscientes y responsables, con compromiso con el desarrollo humano, el progreso social sostenible y ético. Pensamos global, actuamos local, promoviendo el desarrollo de la vida de cientos de peruanos a lo largo del país. El Perú se podría definir en una palabra, diversidad. La puedes apreciar a cada paso que das, en sus sabores, ritmos, bailes, colores y la creatividad innata de su gente. A tan solo una hora de vuelo desde Lima, podrás conocer su variedad de paisajes de sierra, selva amazónica o costa del Pacífico y encontrarás a los mejores guías turísticos, su gente. Estamos orgullosos de nuestra trayectoria. Te invitamos a redefinir los buenos negocios. Nuestro compromiso está vigente. ¿Y tú? ¿Vas a formar parte del cambio?